¿Cuál fue la audiencia que había quedado suspendida la semana anterior en lo que respecta a la postura efectiva por un proponente respecto a la cual el comité evaluador solicitó una justificación del precio para determinar si se consideraba o no comercialmente bajo y de acuerdo a ello que la entidad pudiera proceder. Entonces en este contexto vamos a darle la palabra al proponente para efectos de equilustre al comité evaluador en torno a los argumentos por los cuales considera que el precio ofertado no es artificialmente bajo. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. En el día de hoy, en las horas de mediodía, radicamos una cartiga. Voy a permitir leerla. Junio 6 del 2014, señores, Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, calle 12C, número 719, vuestra isla, especial referencia, proceso, subasta inversa presencial, SIACR0320, de 2014. El suscrito Rodolfo Antonio Albarracín Medina, obrando en calidad de representante legal en nombre y representación de Unión Temporal, ROSER-ACR, debidamente autorizado de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del presente proceso, presento a ustedes la siguiente consideración respecto de los sucesos acaecidos y al compromiso adquirido en el desarrollo de la subasta inversa del proceso de la referencia. A los proponentes, Nexcon y Colsoft les asiste la razón al plantear que los precios ofertados por la firma que represento, Unión Temporal, ROSER-ACR, para el ítem 1, por valor de 1.280 millones de pesos, son artificialmente bajos, ya que una vez revisado los diferentes componentes del precio, se encontró que algunos costos intangibles, inherentes al suministro de los equipos correspondientes al ítem 1, no se habían contemplado en la determinación de la citada postulación. Por lo expuesto, aceptamos que definitivamente nuestra postulación corresponde a un precio artificialmente bajo, no ajustado a la realidad del mercado y pedimos excusas por los inconvenientes que este error humano involuntario haya ocasionado. Atentamente, Rodolfo Alvarracín, representante, Unión Temporal, ROSER-ACR. A solicitud de la entidad, se nos pidió hacer un ajuste del precio de cada uno de los conceptos del ítem, el cual se aportó, y también se aportó una certificación de URIPACA, en la, que pues se nos daba el respaldo para la presentación de este proceso. El documento ya está real, pero ya estamos en la consecuencia del vídeo. En ese orden de idea vamos a dar un lapso de tiempo para que el comité pueda estudiar el documento y pronunciarse sobre el particular. Buenas tardes, yo soy hermano González de la elección de UCEDS. y quisiera saber cuál va a ser el procedimiento de continuar porque no estoy de acuerdo porque se va a publicar el segundo proponente en mención, dado que nuestra oferta podría haber sido ajustada en un momento determinado quisiera saber cuál va a ser el procedimiento precisamente el comité tiene que evaluar y que digamos que recomendar cuál va a ser el procedimiento ¿alguien va a hacer una observación? no, no nosotros tenemos la misma observación en el sentido de estarle Mauricio Acero, Compute Exister consideramos que la entidad la sugerencia sería que claramente lo que sucedió no fue la postura de un precio artificialmente bajo sino que la persona cometió un error al ofertar entonces lo que se debía hacer es no tener en cuenta la postura de la persona y continuar con la subasta inversa prescindiendo de esa de esa postura mi nombre es Santiago Gómez apoderado especial de colombiana de sobre y sobre y sobre con sobre solicitamos con especial diferencia a la entidad de la aplicación al numeral 1.15 del pliego de condiciones del proceso de subasta inversa S.I.A.C.L. 0.3 de 2014 en el sentido de en el numeral quinto de dicho acápice de nego indica claramente cuál es el procedimiento en caso de que se dé las precios artificialmente bajo acápice que me permita leer dice 5 en comillas teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 28 del decreto 15 de 2013 el comité asesor evaluador previo al momento de adjudicar si considera que el menor precio ofrecido para cualquiera de los ítems resulta artificialmente bajo requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor ofertado y con base en las mismas y la información que tenga a su alcance el comité asesor recomendará al ordenador del gasto la decisión a adoptar que es el momento en que nos encontramos desde el punto de vista procesal seguidamente dice en el evento en que se desea no adjudicar a este proponente la ACR podrá optar otra vez el vengo rector de manera motivada por adjudicar el contrato al oferente que ofreció el segundo menor valor en cualquiera de los ítems o declarar de cierto el mismo entonces solicitamos y reiteramos nuestra petición en el sentido de dar con rigurosidad aplicación al numeral 2.5 de pliego de condiciones en cual se constituye ley para las partes y eran las reglas oficiales del proceso el estado que en este momento procesal ya se desarrolló el proceso de subasta pero a petición del oferente que estaba indicando de manera clara que él está reconociendo que estaba apretando precios artificialmente bajos y acolíndonos al principio de la Oiga del Constitucional le tenemos que creer a la unión temporal entonces si solicitamos dar aplicación con rigor al numeral citado de pliego de condiciones y adjudicar al oferente que ese concepto tenía un valor siguiente que le correspondía en el desarrollo de la subasta la funda ya se llevó a cabo por el senador que ya tuvo la oportunidad de hablar bien buenas tardes Uriel Román en la presentación de un instrumento en el senador difiero la apreciación porque considero que la subasta aún no ha sido terminada simplemente observamos los resultados temporales durante la ejecución de la misma y dado que la audiencia está suspendida considero que no está terminada por ende basado en esto solicito dado que se observaron y se ha reconocido que hay precios artificialmente bajos que el proceso de subasta se anule y se cancele por violar el principio de objetividad y restablezcamos el proceso a su punto inmediatamente anterior que es iniciar de nuevo la subasta esto dado que tiene mayor peso el principio de objetividad que en el artículo 1150 es clarísimo donde dice la violación que se está presentando en este caso por ende solicito que esa etapa en la cual se presentaron condiciones atípicas se reinicie y le demos de nuevo inicio a la subasta la finalidad primordial de la subasta es que la entidad pueda comprar al mejor precio del mercado claramente lo que sucedió en esta subasta es absolutamente anormal en la tercera segunda postura hubo un descenso a 1300 millones absolutamente por fuera de las consideraciones del mercado de algo que se salía de la razonabilidad lo cual desentigó a los oferentes a seguir haciendo bufas entonces creemos que en este caso no es aplicable el artículo de los precios artificialmente bajos si ustedes revisan el artículo 1.15 del decreto 1510 se van a dar cuenta que ese no dice que se deba adjudicar al segundo eso fue una inclusión que venía del decreto 734 que quedó ese modo en los pliegos pero compartimos la posición de Uriel en el sentido que en este momento lo que tenemos que dar aplicaciones a los principios y aquí el principio que debemos aplicar es el de economía ¿cómo cómo la entidad va a obtener los mejores precios del mercado? claramente no es adjudicándole al segundo porque por supuesto todos los que estamos acá a excepción del señor podemos seguir mejorando nuestras posturas si ustedes se lo adjudican al segundo a la segunda oferta esa es una oferta parcial que apareció en un momento coyuntural de la subasta entonces la petición muy concreta es no se trata de unos precios artificialmente bajos él lo acepta cometió un error por eso no es aplicable ese artículo esa sería una forma de solucionarlo o solucionándolo sería aplicando el principio del rector y dejando sin validez la subasta o en el remoto caso lo mejor sería declarar desierto el proceso para que todos tengamos la oportunidad de hacer una nueva postura en igualdad de oportunidades y no sesgados por esa propuesta equivocada que se hizo de 1300 gracias para presentar la materia cada uno de nosotros por ejemplo un lance porque no hubo oportunidad de hacer más lance el lance que se hizo en el lance no hay una directiva para saber cuál va a ser un mejor precio si la subasta hubiera sido un lance al mejor precio y listo y todo el mundo nos va cada uno pone su mejor precio pero entiendan que no hubo la oportunidad de pensar en mejorar nuestra propia oferta porque no había cómo mejorar un precio que de plano ya estaba por por mi nombre es Santiago Gómez afoderado de Colombia en el Sobre y en el Consobre el pliego de condiciones fue claro al estipular cuáles eran las reglas de participación de todos los oferentes y cito y vuelvo y cito el número 1.15 sobre las reglas de la audiencia denota claramente este tipo de inconvenientes igualmente si nos remitimos al artículo 49 de la ley 80 de 1990 vigente y aplicable a la fecha sobre reglas de saneamiento en equidad la entidad puede deducir que se debe aplicar con rigurosidad el pliego de condiciones y no es cierto lo que están indicando nuestros contradictores en este momento todos hicimos lances válidos en el momento en que lo consideramos de acuerdo a nuestra estructura de negocios y a nuestro know-how del negocio en los diferentes procesos nos retiramos hicimos perdón estoy llevando la palabra y yo no interrumpí hicimos nuestro mejor esfuerzo para presentar nuestra mejor oferta y así lo hicimos y así lo consideró de manera oportuna la entidad tanto es así que se hicieron lances válidos y en el momento en que se presentó la situación coyuntural que no es tan coyuntural como dice uno de los ofertes participantes porque está contemplado en la norma adjetiva y el mismo pliego también se adelantó y se anticipó a eso indicando que en caso de que se presentaran precios artificialmente bajos la misma entidad fijó cuál era el procedimiento para la aplicación y está citado en el numeral quinto de las reglas de la audiencia entonces si volvemos y reiteramos a la entidad por favor aplicar con rigurosidad el empleo de condiciones el cual es la ley para las partes y son las reglas que todos nos acogimos al momento de presentar nuestro oferto nuevamente última intervención por supuesto para contarlo y yo difiero lo que está diciendo el proponente con soft en sentido de que él dice que hicimos lances por supuesto que el lance fue válido pero es que en el segundo lance nadie más hizo lances ¿si? entienda la actividad que con el precio inicial causó un tema de que ya no permitía hacer un lance diferente porque había que superar una oferta de 1390 millones que claramente estaba por debajo de un presupuesto ¿si? entonces no había posibilidad de mejorar nuestra propia oferta pero si la audiencia hubiese seguido el único lance que siguió por el mismo proponente que hizo otro lance con su oferta ¿si? pero si ustedes verifican ninguno de los proponentes hicimos un segundo lance entonces no es que hayamos hecho lances claro que hicimos un primer lance válido por supuesto un lance que cada uno espera bajar en la siguiente puja pero cuando de plano ya le dejan a uno sin piso yo de nada hubiera podido hacer un lance por encima de 1390 millones con ganas de lanzar ¿si? porque igual hubiera sido un lance inválido entonces hay que tener en cuenta que el primer lance que hizo el proponente de plano lo dejó sin piso para seguir ofertando ¿no? ¿han manifestado sus apreciaciones que vamos a suspender para efectos de que el Comité de Abolón pueda analizar todas y cada nuestras observaciones con la venida del ordenador del gasto independientemente de las observaciones queremos dejar claridad conceptual en lo siguiente todos los lances son válidos incluyendo el del señor el oferente no puede argumentar que sea artificialmente bajo o no porque tuvo la libertad de presentar su lance es potestativo en la entidad ante el Comité aceptarlo o no es decir si la decisión del Comité hoy es aceptarlo para eso existen unas pólizas y usted tiene que cumplir el contrato ¿correcto? no es permitido y es un irrespeto para la entidad y para lo público que presenten lances y al día siguiente presenten excusas los lances son válidos son legales y ese proceso fue absolutamente legal y la totalidad de los lances fueron ¿correcto? sobre ese entendido el Comité va a pronunciarse pero yo comparto lo que el doctor está diciendo sin embargo estoy justificando que la postulación que hizo la empresa que represento es artificialmente bajo no, usted no lo puede hacer lo hace en el Comité por norma lo hace el Comité usted tuvo la liberalidad de su lance es el Comité quien se lo entra a determinar si lo es o no no es usted ni como representante ni como socio fundador no lo puede hacer porque usted tuvo la plena libertad en generar su lance era una alternativa que usted tenía en el momento de hacerlo libre y voluntariamente no abajo el Comité es el que le entrara a determinar si lo es o no lo es y le sugiera el ordenador del gas o que 18 va a tomar entonces son las 3 y 20 y 2 minutos entonces tener en principio 30 minutos para que el Comité se reúne pueda evaluar los argumentos y hacer su pronunciamiento sobre el partido entonces vamos a dar reinicio a la audiencia que hace un objeto de suspensión para efectos de que el Comité Asesor pudiera evaluar los argumentos planteados por los proponentes entonces vamos a darle la palabra al Comité Asesor para efectos de que se pronuncie sobre las observaciones que fueron formuladas en su momento entonces Comité Asesor una vez más con el poder entregado por parte del Comité Asesor me permito enunciar las conclusiones como primero es preciso señalar una vez más que la competencia para determinar el precio artificialmente bajo es de la entidad y no de los oferentes una vez sean los lances dados y validados de acuerdo con el procedimiento de subasta que fue leído por parte del Secretario General y no objetado por ninguno de los presentes como segundo la entidad a través de su Comité evaluador para este proceso una vez analizados los documentos el estudio de mercado el presupuesto oficial un comparativo con procesos llevados a cabo en otras entidades considera que el precio ofertado no es artificialmente bajo sin perjuicio de lo anterior y dado que por parte de la Unión Temporal Róceras ACR se radicó el presente oficio en el cual hace referencia a un presunto error en la oferta nos gustaría que por favor nos indicara el efecto jurídico de ese error y si con base en ese efecto jurídico de ese error si se mantiene en la oferta o se retira de la misma la pregunta es ¿la repite si es trabajo? si señor vuelvo al principio para que pueda entenderlo todo como primero una vez generado el lance y siendo el lance válido es potestativo de la entidad a través de su comité asesor evaluador el determinar si lo es o no una vez generado el estudio con base en el menor precio presentado en el estudio de mercado con base en otros elementos en el valor de los equipos adquiridos en el año anterior considera que ese valor no es artificialmente bajo no obstante usted radicó un oficio sobre la una y diez de la tarda aproximadamente en el cual usted hace alusión ¿si? a un error en su oferta con base en esa alusión y ese oficio radicado por su parte nosotros queremos saber que usted nos indique con base en ello cual es el efecto jurídico del mismo en el sentido de si mantiene la oferta toda vez que el comité asesor evaluador no la consideró artificialmente baja si mantiene la oferta o si por el contrario la retira bueno cuando habla de la justificación jurídica obviamente uno entiende que al participar en un proceso de esta naturaleza está asumiendo una responsabilidad en los ofrecimientos y en las postulaciones corre eso no lo contradigo y lo voy a hacer sin embargo la misma jurisprudencia al respecto manifiesta que en un proceso de subasta se puede establecer inclusive por parte otra vez un poco lo que manifiesta el doctor que la entidad es la única que puede establecer los precios artificialmente bajos en nuestra carta estamos aceptando que tenemos un precio artificialmente bajo y que en el momento el proceso no ha sido adjudicado la responsabilidad jurídica hasta este momento de parte nuestra si bien es cierto la hayas presentan la propuesta pero como no hay adjudicación todavía en nuestra manifestación si estamos diciendo claramente que se cometió un error y que eventualmente si la entidad con ese estudio que hace el doctor persiste en adjudicarnos pese a que nosotros le estamos diciendo que realmente no podemos suministrar los equipos con esos precios estarían cometiendo un error en conclusión lo que quiero decir es que nosotros retiramos esa postulación ¿si? la retiramos en virtud a que aún existe la posibilidad jurídica de hacerlo sin que eso implique algún detrimento de tipo sancionatorio o que se yo respecto a nuestra nuestra empresa entonces queda claro que de manera expresa usted retira su oferta a través del último lance correcto entonces queda claro para el comité que el señor retiró su oferta dado que no podía cumplir dado los precios que presentaba correcto correcto entonces no, no, no usted generó un lance válido para la entidad y quedó en el comité el validarlo no en su cabeza se le hizo la pregunta expresa si usted retiraba o no usted manifestó que la retiraba correcto en consideración se tiene en cuenta que el último lance no fue válido toda vez que el proponente lo retiró de manera expresa motivo por el cual se suspende la presenta audiencia y se generará una nueva fecha para dar continuidad a la subasta con la última oferta del lance válido para dar igualdad como no están todos los proponentes no es sano creo no en audiencia no en esta audiencia estamos los que nos presentamos y estamos interesados quienes no vinieron no 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 va a quedar publicado exceptuando exceptuando el menor valor de este no si si con la adelante es bueno aclarar es bueno aclararle el señor retira el lance o retira la fecha retira la fecha retira su propuesta de la de la de la de la de la yo quiero hacer claridad dos cositas la primera los pliegos establecieron que cuando se determina la empresa oficialmente bajo la oferta es la que se retira no el lance es la oferta correcto eso responde la pregunta la doctora es la oferta la que retiro ajustado a los pliegos el lance es parte de la oferta porque su última oferta es su último lance no porque es que allí no su última oferta es su último lance le estoy dando la posición de la entidad y la posición legal no sujeta a discusión la última el último lance es su oferta presentada correcto pero es que la anterior de la htb fue bueno entonces con base en lo anterior se suspende se va a publicar una nueva fecha para generarlo de esa manera correcto entonces se convocará nuevamente a los componentes habilitados para continuar la subasta partiendo el último lance valio de igual manera tenga en cuenta que el artículo 115 se dará efectiva la garantía por retirar la oferta la decisión sabemos que no fue fácil pero es una decisión muy sensata que no todas las entidades es la doctor cuando hay que hacer críticas las hacemos pero cuando hay que felicitarlos la verdad quedan sorprendidos para cuando publican estos mañana en la mañana ya estamos generando la nueva fecha es una paella es una paella es una paella es una pena con ustedes vamos a la lista en tres pero no entonces cuando se acuerda no 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 la temática en cuanto al ítem un poco larga ya pasemos a la del ítem tres frente a lo mismo doctor Omar presentaron explicaciones frente a la solicitud del precio artificialmente bajo por parte del proponente al comité y el comité da esas explicaciones ¿cuál es su recomendación? adjudicar al proponente al comité al comité en consideración a la a la recomendación que formula el comité al comité respecto al ítem tres se acoge la recomendación y se adjudica al proponente al comité el ítem tres ahora sí por concluir lo que es muchas gracias muchas gracias